Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y además porque yo inspiraba a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Quiero ser un ejemplo de que alguien se determinó a hacer todos los días algo importante y verdaderamente logró resultados extraordinarios. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, hoy vamos a hablar al respecto de cómo encontrar necesidades ocultas en tus clientes, así es, exactamente eso te puede hacer generar muchísimas más ganancias, encontrar aquellos productos, aquellos servicios, aquellas ofertas que la gente está buscando, aquello que es jugoso, aquello que hace que todo el mundo hable de tu producto y servicio y que todos lo quieran. Bueno, ¿a qué crees que se deba esa situación de las necesidades ocultas de lo que todo el mundo habla, pero nadie sabe por qué es tan deseado por todo el mundo? De eso te voy a hablar en la transmisión de hoy, préstame toda tu atención y saludos, saludos a Segura, Gabriela, a toda la gente que está ahí conectada, gracias por estar, dejen sus comentarios, preguntas al respecto del tema y con todo el gusto se las resolvemos. Veamos entonces, ¿cómo encontrar necesidades ocultas? Te voy a decir algo muy importante y es que la mayoría de empresas en el mundo suelen hacer cosas como por ejemplo Focus Group, es decir, pagarle a la gente para decirle qué producto comprarían, otras personas suelen hacer algo como por ejemplo entrevistas y encuestas, sin embargo el libro de hoy que estoy hablando, que se llama, es de Keith Goffin, Keith Goffin es el autor del libro de hoy, me gustó mucho el acercamiento de él al respecto de cómo encontrar necesidades ocultas, porque lo que él dice es que esto no sirve, Focus Group no genera ningún resultado, los clientes te van a mentir porque le estás pagando, entrevistas y encuestas tampoco te va a dar ningún resultado porque la gente ni siquiera tiene idea de lo que quiere. Bien, bien, hay otra cosa que se ha hecho muy popular últimamente, más bien otro tema muy interesante y es algo que le llaman neuromarketing, neuromarketing y está muy interesante porque él dice, neuromarketing, que el Focus Group no sirve, que las entrevistas no sirven y que realmente hay que descubrir lo que verdaderamente quiere la mente subconsciente, lo que verdaderamente quiere el cerebro al respecto de un producto o servicio, lo cual es muy interesante, pero en muchas ocasiones no nos sirve para generar ofertas ganadoras, no nos sirve para generar ofertas ganadoras, ¿por qué? ¿por qué? porque digo que no nos sirve para generar ofertas ganadoras este tema del neuromarketing? por un tema muy importante y bien sencillo y es que el contexto es diferente cada vez, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, cada vez es diferente, entonces claro que el ser humano quiere lo mismo, el neuromarketing está totalmente acertado en que el ser humano quiere lo mismo, siempre tiene miedo, tiene gustos, tiene placeres, tiene incomodidades, tiene cosas que el cerebro está todo el tiempo, ya es biológico, ya es biológica la situación, está totalmente acorde, pero ¿cómo encontramos una necesidad oculta? ¿cómo encontramos algo que es realmente impactante, que es realmente poderoso, que se va a difundir y que se va a ser popular? bueno, Kirchhoffin nos da algunas estrategias y la primera le llama análisis etnográfico, análisis etnográfico y está haciendo referencia a ver el contexto de los clientes, ¿sí? a ver el contexto de los clientes, entonces más importante que las generalidades que puedes obtener de un focus group, que puedes obtener de unas entrevistas, que puedes obtener de un neuromarketing, están las cosas específicas, los datos e información específica que puedes recibir de un análisis etnográfico de tus clientes o de tu industria o de la gente que estaría interesada en comprar tus productos o servicios, entonces fíjate que importante hacer referencia y observar cómo para encontrar necesidades ocultas y ganar dinero, sobre todo para encontrar ofertas ganadoras en tu negocio, no es el focus group, el camino, no son las entrevistas, ni siquiera es el neuromarketing, porque estas son generalidades, un análisis etnográfico te puede dar muchos mejores resultados, ahora, para terminar con la transmisión de hoy que es súper corta, lo que te voy a dar es el triángulo de las ofertas mágicas, le llamo yo, el triángulo de la verdad, le llamaba uno de mis mentores, y es bien sencillo, es lo que yo siempre me pregunto cuando quiero lanzar una oferta, cuando a mí se me olvida preguntarme esto, este triángulo, las ofertas no tienen éxito, quieres encontrar necesidades ocultas para tu cliente, estos son los elementos, primero, tenemos que ir al mercado correcto, a la gente correcta, ir al mercado correcto, con la oferta correcta, con la oferta correcta, en el momento correcto, ese es el gran secreto, para poder encontrar necesidades ocultas que en tu público, ir al mercado correcto, con la oferta correcta, en el momento correcto, mediante un análisis etnográfico, una técnica muy sencilla, la más fácil, es simplemente encuestar a toda tu lista, a toda tu gente, a todos tus clientes, yo lo he hecho muchísimas veces, y es tremendamente efectivo, encuestar a todos los clientes, hace que tú entiendas, cuál es la oferta que ellos están necesitando en ese momento, y tú ya tienes dos puntos del triángulo armados, cuál es la oferta que ellos están necesitando en ese momento, listo, así que a través de este sencillo proceso, tú puedes encontrar cuáles son las necesidades ocultas, te voy a poner un ejemplo, ahora, está de moda el tema de las criptomonedas, está muy de moda, ese es el producto en boga, el producto en auge, ¿qué significa? que la oferta correcta, es hacer algo relacionado a este tema, el mercado correcto, son los emprendedores, que dejaron otros negocios, como el negocio de marketing de afiliados, lo están trabajando, pero también le están poniéndole cuidado, a los bitcoins, el negocio de infoproductos, el negocio de coaching, todos estos negocios, siguen siendo tremendamente rentables, sin embargo, el negocio que está ahora mismo, en auge, es el tema de los bitcoins, entonces fíjate, el momento, es ahora mismo, ahora tengo que lanzar esto, si yo lanzara el tema de bitcoins, en seis meses, probablemente ya no pegaría tanto, ahora mismo si pega, entonces, el momento es ahora, para lanzar un producto, sobre bitcoins, una oferta, sobre el tema de bitcoins, al mercado, de personas, que ha trabajado, en marketing de afiliados, infoproductos, coaching, multinivel, a toda esa gente, hay que ofrecerle, este programa, el análisis, que yo hago, es un análisis, etnográfico, para encontrar, necesidades, ocultas, y lanzar productos, en el momento justo, para tener, ofertas, ganadoras, que me den, dinero, esa es la fórmula, del día de hoy, para encontrar, necesidades ocultas, según Keith Dauphin, como ves, lo que te damos, es información real, información, verídica, información, que viene de expertos, al respecto, de cómo hacer negocios, de manera exitosa, yo sé, que todo el mundo, anda como loco, buscando maneras, de hacer dinero, rápidamente, sin embargo, aquí, en el club de la mente, la diferencia, fundamental, es que te damos, información real, información útil, que puede generar, de ideas, que implementes, para tener mejores resultados, es totalmente diferente, utilizar el conocimiento, para lograr resultados, utilizar el diseño, de estrategias, para vender más, que simplemente, tratar de hacer, tácticas rápidas, no, para poder, lograr ventas, si quieres hacer, verdadero negocio, si quieres tener, verdaderas ventas, necesitas, esta información, que te compartimos, de manera gratuita, todos los días, en el club, de la mente, alguna invitación, especial, para terminar, si tú estás en Perú, te invito, a que vayas, al evento, Perú, Lima, Perú, 20 de enero, evento, de cómo vender, miles con Facebook, si quieres aprender, cómo generar ganancias, gracias, a las redes sociales, cómo vender, más de tus productos, cómo viralizar, una página de fans, cómo usar, las transmisiones, en vivo, para vender, cómo hacer publicidad, para conseguir clientes, de manera efectiva, y nuestra estrategia única, en Latinoamérica, cómo usar el robot, de Facebook, para poder vender, en parte tus productos, y servicios, y tener literalmente, un autorrespondedor, un robot, directamente, hacia el messenger, de tus clientes, si quieres implementar, todas estas estrategias, mándame un mensaje, para reservar, tu lugar, al evento de Perú, lo más rápido posible, necesito que reserves, tu entrada, lo más rápido posible, porque solo tenemos, 100 lugares, y porque el precio, va a subir, en tres, en dos días más, en dos días más, vas a tener que pagar, 50 dólares adicionales, para poder asistir, a esta conferencia, de cómo vender, miles, con Facebook, un abrazo, para todos señores y señores, esto es el Club de la Mente, mi reto, por leer mil libros, en mil días, todos los días, leo un libro, y comparto contigo, los conocimientos, adquiridos, por dos razones fundamentales, la primera, que trabajamos, con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen, obtener resultados, extraordinarios, y la segunda, porque quiero inspirarte, e inspirar, a millones de personas, alrededor del mundo, a lograr todos los sueños, un abrazo para todos, hasta mañana, y la segunda, ¡Gracias!